un balance altamente positivo, ¿no?, de tu participación en el Mundial. Sí, la verdad que, bueno, fue un trabajo muy duro, digamos, que viene de varios años, el último tiempo se intensificó más, fue un balance muy bueno. La prueba, mi prueba principal, lograr la medalla para el país, la verdad que fue un sueño. Bueno, desde chiquita, o sea, desde que empecé a nadar, a los 15 años, siempre veía a nuestros representantes de Argentina poder lograr eso, llegar a un Mundial, llegar a las finales, estar en podio, y era algo que me daba mucha admiración y quería poder llevar la bandera lo más alto posible. Lo pude cumplir en este Mundial y fue maravilloso. Así que sí, realmente un muy buen balance del torneo. ¿Esperaban realmente estos magníficos resultados? Mira, vinimos trabajando mucho, nos íbamos a medir a lo que era el Mundial, a ver cómo estaban las otras nadadoras. El objetivo en principal era entrar a la final del mundo. Justo se da que una de las chicas se sube al cubo, se cae, queda descalificada, y entonces la final del mundo ya estaba ahí, ya era tirarme a entrar. La que tocó la placa quedó tercera para la final.